Vamos a comentar, nos adelante. Buenos días compañeros, así es, nos encontramos en el centro de control de operaciones en Surco y hemos podido dar cuenta a través de esta pantalla de un quíntuple choque en la Panamericana Sur de sentido de norte a sur. Ahí están las imágenes que ya llegó personal de salud, además de serenos y la policía que están evacuando a los heridos. Pero para que nos dé detalles acerca de esta emergencia que acaba de ocurrir hace muy poco, nada más está con nosotros César Coloma, quien es gerente de seguridad ciudadana. Bienvenido a TV Perú, coméntenos acerca de los alcances, la información que se tiene acerca de este accidente. Carla, buenos días, bienvenido a CSEO y también a toda la plataforma de este canal importante de Televisión Nacional. Hace más o menos unos 10 a 12 minutos se ha sucedido un accidente de tránsito, es un choque múltiple por alcance en el carril preferencial que se ha instaurado en la Panamericana Sur. Lamentablemente asumimos que la causa va a ser en materia de investigación, pero hay cinco vehículos de transporte público, hay unos furgones de regular porte grandes, hay camiones que están trasladando mercancías afuera de la ciudad de Lima y se han, lo ven las imágenes, se han estrellado, asumimos que ha habido un manejo pues este, un frenado intempestivo por parte del primer vehículo y sustantivamente cuatro vehículos han impactado, vemos que las casetas están seriamente dañadas y de inmediato se activó el protocolo, ha llegado personal nuestro, la brigada de rescate, también están los bomberos ya en el lugar y la policía nacional para que restablezca el tema del control de tránsito y vemos que en este momento están bajando al herido. Es sumamente importante eso, evacuar a los heridos a tiempo, pero a ver si podemos abrir las imágenes por favor para poder ver la magnitud del impacto porque estamos hablando de cinco vehículos de carga pesada y justo dábamos cuenta el día de ayer que se había iniciado el tema de las papeletas a quienes no obedezcan o acaten esta restricción que es solamente el tránsito por el carril preferencial y sin embargo hoy día vemos este accidente impactante, son cinco vehículos. Así es, no quiero adelantar opinión pero también el MTC debe tomar en consideración que si bien se ha aperturado en coordinación con Lima este carril preferencial debe haber un control acerca de las horas que manejan nuestros señores transportistas, estos choferes, yo sé que las empresas de transporte plotean, geolocalizan el uso de estas unidades, pero acá mi primera impresión es de aquí alguno de los choferes ha podido pestañear o qué sé yo, miren la hora, estamos empezando el día, seguro ellos ya vienen manejando varias horas en la noche madrugada. También según vemos en las imágenes la peor parte se ha llevado, digamos el vehículo del medio, donde está la concentración de personal de seguridad además del personal del SAMO, de las ambulancias que han llegado para poder rescatar, al parecer se encontraría atrapado en estos fierros retorcidos. Sí, como ves, me parece que es el tercer vehículo de esta cadena de colisión, es un furgón de regular tamaño y bueno, está destrozada la caseta, Dios quiera que al interior la persona que conducía o al ayudante no tenga algún tema de, alguna lesión pues grave, ¿no? Ojalá, ya llegó, vemos también ahí bomberos. Acá lo importante es que se articula de manera rápida estos protocolos y lo que primero se atiende es al ser humano que ha sufrido este accidente. También será bueno recalcar el punto exacto para que las personas que están transitando los transportistas tomen las precauciones del caso. Este accidente se ha suscitado en la Panamericana Sur, un carril de norte a sur a la altura del pedagógico de Morro Solar en la zona de Chacarilla. Esto más o menos es el kilómetro, si no me equivoco, es el kilómetro 7 de la Panamericana Sur y es pasando el puente Primavera. Lo principal, hacer el llamado a los señores usuarios de la vía para que eviten trasladarse por eso, se va, va a llegar más ambulancia, va a llegar personas que dan los primeros auxilios para poder trasladar los heridos. Así que se va a, este, se va a sobrecargar esta vía. Así que también el llamado a que nuestros hermanos de la policía de carreteras también se apersonen al lugar. Ya veo que hay personal policial y todo el componente. Gracias, este... Muchas gracias. Bueno, entonces, sin duda, vamos a continuar informando acerca de este accidente terrible. Repetimos, son cinco vehículos que han terminado por impactar. Las causas son materias de investigación. Luego seguiremos retornando con más información al respecto. Así es que yo regreso con ustedes con más información a Estudios Centrales.